Psicológico, psiquiátrico, como queréis llamarlo. Y yo estoy, hermanos, dando vueltas. Media hora más tarde, el muchacho educado, hablándome bien, tranquilo, sereno, formal. Yo me acerco y cuando me viene el otro veterano que venía conmigo, se me queda mirando y me dice, ¿qué? ¿Cómo lo ves? Digo, estos niños, hijos míos, que ven de polios en todas partes. Digo, bueno, pero de todas maneras vamos a hacer la confesión. Se sienta, digo, siéntate aquí. Seis ocho obreros detrás mío. Digo, vas a repetir conmigo una oración. Repite conmigo. Señor, y dice el Señor, renuncio a las tinieblas, me acordaré toda la vida de la palabra. Repite conmigo, renuncio a las tinieblas y se calla. Digo, repite, repite conmigo. Renuncio a las tinieblas y agacha la cabeza. Yo ya me mosqueo. Digo, en el nombre de Jesús, di conmigo, renuncio a las tinieblas. Levanta la cara y tiene los ojos en blanco y está echando espuma por la boca y sacando la lengua como un bicho. En un instante se había manifestado. Cuando ya lo veo así, le digo, en el nombre de Jesús, te rechazo y ¡pum, cae! ¡Oiganme! En aquel tiempo hermanos había ocho siervos conmigo. El siervo más pequeño y de menos corpulencia era yo. Los otros siervos parecían como guardas de seguridad, para que lo entendáis. Ciento y pico kilos, uno ochenta y ochenta y cinco, las espaldas así, y con unos veintiocho, treinta o treinta y pico de años todos, todos de mí. El chaval, unos sesenta kilos. Lo han cogido de los brazos, lo han cogido de las piernas, han apoyado, hermanos míos, en el pecho, una de las manos. Aquel está insultando, con mucho respeto está escupiándonos, está gritando, y ahí es chal y sal forzajeando, pero en una de las veces, el muchacho de sesenta kilos, se ha levantado a pulso, se ha quedado suspendido, los otros como si sujetando, y el chico es que ha hecho así, y han salido los ocho siervos volando. Se ha pegado un salto y ha salido corriendo. Salen los ocho siervos corriendo detrás como si fuera un ladrón. Hay un momento de desesperación, compañeros. Porque parece que como que no dominamos a los demonios. Hay algo que no va bien. Somos nueve siervos contra un demonio. Y nos ha hecho tirar por los suelos. Y de momento allí lo cogen, imagínense. Cogiéndolo, gritándolo al otro, forzajeando. Y cuando yo estoy medio aturdido, porque no sé lo que está pasando, me habla Dios y me dice, no uséis la fuerza. Usad la autoridad de mi nombre. Y yo les pego un grito y les digo, ¡soltadlo! Y se me quedan mirando todos. ¿Qué? ¡Que lo soltéis! Pero cómo lo vamos. ¿Qué alma ha dicho Dios que usemos un hombre? ¡Soltadlo! ¡Soltadlo! Y con mucho miedo lo sueltan. Y le digo, demonio, mírame. En el nombre de Jesús te ato y no te muevas. Quédate ahí. Y se quedó enganchado. Y yo ahora, sin tocarlo, ni hacer fuerza, echar ese demonio. Sin tocarlo, reprendieron, cayó contra el suelo. Aquel chico se levantó, empezó a abrazarnos, se puso de rodillas, hizo la confesión y fue alineado. ¿Qué os pueden decir? Fíjame fuerte y una aleluya para Dios. Termino con algo nuestro que os va a hacer mucho bien, ¿vale? Así que recibidlo. Esta es la autoridad que Dios te ha dado, Iglesia y siervos que estáis aquí. Esta es la autoridad. Por eso, querida Iglesia, yo no sé qué clase de palizón le pegó nuestro Cristo a Satanás y a los demonios. No sé lo que hizo, pero hermanos, fue tal palizón. Fue tal hermanos exhibición. Fue tal humillación. Fueron tantos palos que les pegó, desde el más grande al más pequeño. Y ha dicho Cristo a su iglesia y a sus siervos, escuchadme, yo me voy. Pero si os encontráis con algún demonio, no hace falta que yo bají, mencionarle mi nombre. Y cuando escogra mi nombre, se esclamará. Os he dicho que este es un mensaje de alegría, ¿sí o no? Aquí estáis un poquito más entusiasmados. Aquí veis a los demonios como moquerres a vuestro lado. Aquí veis a los demonios como lagartijas pequeñas. No valen un duro. Tú amas a Dios y tú vive con él. Que lo tienes bajo la planta de tus pies. Y no vayas a morir a mí. Proclamo victoria para la iglesia. Vamos, 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 vamos. Hoy proclamo dos cosas. Proclamo una derrota. Y proclamo una victoria. La derrota. Esa manás y sus demonios. La victoria. De Cristo y la iglesia. Y la llave a lo mejor. Están aquí. Proclamo victoria. 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 Y en esta tarde, en el nombre de Jesús, que se suelten las cadenas. En el nombre de Jesús, que se rompan las aladuras. En el nombre de Jesús, que se salen los enfermos. En el nombre de Jesús, que salgan los demonios. ¿Os parece bien que haremos un minuto? Todos aquellos que tengan victoria. No se preocupen que no se os voy a tener mucho rato. Dos minutos, pero darte, dándole a Dios gloria. Por su triunfo. Hoy os he hablado del triunfo de Cristo. Con el pecado, con la ley y con los demonios. Cierren sus ojos. Si puedes levantar una mano. Levanta una mano. Y te invito a que le adores a tu Salvador. Me gusta esta palabra. Adora a tu Rey. Me gusta esta palabra. En la noche lo abierto, de Dios gloria, con los silkos. Adorándote, soate. En la noche. En la noche. Xácatecamos.